Vale, buenas, susaditas, susaditas, ok, vídeo random, no sé, me ha dado la gana de grabar esto que voy a hacer ahora, no sé por qué, pero viendo la puta pedazo de mierda que fueron los Game Awards, he dicho, mira, han salido los premios Steam, voy a votar yo y me decís que votaré vosotros, sí, sí. Voy a hacer esto y me voy a dormir, así que, 3 de enero de 2017. ¡Has elegido a los nominados, pero ahora necesitas tu ayuda para elegir a nuestros ganadores! Vos a continuación de una de las 10 categorías antes del 3 de enero, para compartirlo con Ciudadano Mejor de Juego de Steam 2020. ¡Haz también un cromo aleatorio, se te cromo, barbaja, invierno este año! Vale, juego del A... bueno, mejor lo hacemos al revés, vale. Solo hay esos premios, ¿no? Bueno, siéntate y relájate, mejor banda sonora, estilo musical, vamos a hacerlo al revés, ¿no? O sea, no voy a poner esto el mejor ahora, solo puedes jugar para el final. Ok, premios, siéntate y relájate, vale. O sea, aquí, ok. Siéntate y relájate. Este juego es el antídoto perfecto contra un día aljetreado, es tranquilo, relajante y hace que tus procuraciones se desvanezcan. Estumento Zen, Factorio, tu puta madre, Goose, eh, satisfactorio, Flight, Sim. No. Factorio es muy estresante, está hecho, pero a la gente le puede... Hay muy poca gente que lo vea relajante, simplemente les gusta este estilo de juego. Goose es para partirte el culo, no para relajarte. Este va a ser un todo lo mismo. Flight Simulator puede estar bien, no, pero creo que a los Sims no le ganas en esta categoría. Así que, voto a Sims. Wow. Cyberpunk, no lo hagas mucho este Cyberpunk. Vale. Mejor banda sonora. Este héroe anónimo merece ser... Me reconocemos suficientemente banda sonora. En definitiva, mejor. Doom Eternal. Halo. Heltic... Need for Speed. No tengo ni puta idea. Persona 4. ¡Hostia puta! Me vais a matar. Pero literalmente voy a poner Helltaker. Lo siento. A secas, lo siento. Lo siento. Me encanta que haga un problema. Y voto enviado. O sea, pero bueno. Lo siento. Sí, sí, sí. Persona y tal. Pero no, que queréis que os diga Helltaker. Literalmente este juego de mierda se famosa por su banda sonora. No por sus Wefoo ni por su mierda. Y se recuerda aún por su banda sonora. Y aparte, que es un indie y tal, creo que se lo merece más que nada. Ok. Quizás si analizo será mejor alguna otra, pero creo que este se lo merece. A ver. Estilo visual excepcional. Gris es... Estilo visual no aspira a una aspiración gráfica fiel del mundo real, aunque... Escribe un aspecto y un comportamiento distinto a lo que le da en el juego o no. Battle Nobu. There is no game. Avengers se ve horrible. Hostia, esto no lo conozco. Vale, este juego no lo conozco. Black Mesa, no lo conozco. Avengers se ve horrible. Battlefield. Ori. Ori. No hay aquí... No hay. Aquí no hay discusión. Mejor juego que peor se te da. Este es un juego que premia la perseverancia. No es para todos. Es un juego más difícil que jamás hemos amado. Dark Souls. ¿El Dark Souls de los juegos? ¿Apex? Apex Legends. Crusader 3. Ghost Runner. No, Ghost Runner. Ah, sí, el de solo bosses. Este es de categoría. Get the fuck on... Este no sé cuál es. FIFA. 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 Pues sería cruzar de estrés. Porque cruzar de estrés es el típico juego de estrategia asqueroso de mierda. Es el típico juego que es Civilization. O sea, cas. Pero este es un solo bosses. Este es un juego de, básicamente, solo bosses. Creo que voy a poner este. ¿Sí? Y este no lo conozco. Así no puedo decir. Vale. Excelente juego rico en historias. Algunos días solo un juego con mucha narración dará en el clavo. Y este tiene un gran éxito. Este es apasionante como cualquier telenovela y tan bien aferiado como el guión de telenovela. ¿Qué va a ser? Pues... Casi cualquier... O sea, casi cualquier juego es mejor que una telenovela o cualquier cosa de televisión. Pero bueno. Red Redemption 2. No lo sé. Mi historia, por desgracia. No me he querido spoilearla. Algún día lo jugaré. The Trove and Human. La tengo por ahí. Malísimo. Mafia. Tampoco me la sé. Metro. Tampoco me la sé. Tengo el puto de juego y no lo he jugado. Y Horizon. Horizon y The Trove and Human. No los he jugado, pero tengo la historia memorizada aquí. La de Horizon está muy chula. La de Horizon está muy chula. Pero es como yo decía. No, es justo. Hay tres que no me sé. Joder. Y sé que son buenos. Solo sé que son buenos. O sea, Mafia lo conozco por los bugs. Mafia lo conozco por los bugs. No voy a mentir. Pero Red Redemption 2, tío. Metro Exodus. Ah, bueno. El Exodus no es el mejor. Pero bueno, no he jugado a ninguno de los tres metros. Tengo dos. Los dos primeros. No se lo merece seguramente, pero... Entre The Trove and Human y... Horizon gana. Horizon. De paliza. Bueno, The Trove and Human es una puta mierda. Pero bueno. Jugabilidad más innovadora. Lo he dado a este juego. Está nada más de la experiencia. Este juego encantó. Inspirió en el tubo con sus elementos originales. Death Stranding. Control. Superliminal. Noita. Ah, sí. Vale, no. Tear Down. Este es de cuál es. ¿Cuál es este? Ah, este se destruye las cosas. Yo que sí. Vale. Death. Death. Death Stranding. Esta categoría es para este juego. Ni eso. O sea, no. Esta es para este juego. El puto Amazon. Vale. Mejor con amigos. Hay algunos juegos que son igual detenidos cuando los juegos solo. Quizá necesitas tener un amigo que te mueve las espaldas. Me va por las espaldas. Sea of Thieves. Fall Guys no. Fall Guys no. No. Para amigos no. Te rompan pistas. Sea of Thieves. Sí. Borderlands 3. Sí. Death Rock Galaxy. No sé cuál es. Y Risk of Rain 2. Tampoco sé cuál es. Así que Borderlands 3 o Sea of Thieves. Hostia. Es que aquí va a entrar... Seguramente Sea of Thieves está mejor hecho para amigos. En esta categoría, para que el juego gana más con amigos, creo que Sea of Thieves. Más que Borderlands. Porque Borderlands 3 se puede jugar solo. Yo lo jugué solo. Lo va a ser de puta madre. Aún no juego a los DLCs porque lo tengo en el puto Epic. Porque yo me voy a hacer los 100 pavos. Pero sí. Sea of Thieves, ¿no? Sí. Porque yo creo que este juego solo suena a mí. Tiene pinta de que este juego jugando solo suena a puta mierda. Sinceramente. No lo he jugado. Pero tengo un colega que lo juega. Bueno, mi único amigo. Pero bueno. Con amor y dedicación. Este juego ha estado disponible durante un tiempo. Atrás quedaron los días que los creadores de este juego anunciaron su debut en el bebé creativo. Pero son buenos padres. Con el bebé se lo vio. Pero no sé si este juego no es totalmente. Recibe nuevo contenido. Incluso vale. Un juego que recibe mucho cariño después de años. Para básicamente poner el puto Among Us. Esta puta categoría de mierda está hecha a poner el puto Among Us y que gane. Qué asco. The Witcher, The Will Hand no ponen nuevo contenido. What the fuck? Mira, no manches que se la merece. Tal cual. Tal cual. ¿Sabe? Aquí The Witcher 3 os viola a todos. Pero os viola tanto el orto a todos los demás juegos que os va a dejar el culo tan putamente abierto que vais a poder abrir, vais a poder entrar y haceros una puta casa ahí dentro. ¿Vale? Pero No Man's Sky, esta categoría se merece No Man's Sky. A secas. Solo por el hecho de que literalmente han estado evolucionando. El The Witcher te salió bien y luego pusieron el Bloodborne. O sea, el DLC. O sea, no... No solo te diría que tendría que ganar The Witcher. Y Amon K's ha estado abandonado hasta que lo han puesto de moda. Literalmente ha estado dos años abandonado este juego de mierda hasta que se ha puesto de moda y le han dado un mapa nuevo. ¿Juego de... No puedo. Pero bueno. El juego de... El de... El de... El de Half Life. Half Life. No sé de... No he tocado a Rubén, pero... El Half Life. Half Life. Es el único juego que sé que ha salido. De esa mierda. El juego del año. Ok, aquí entramos. Tal vez fue su juego de inmersión. Se llaman de historia. Su personaje bien enseñado. Su diseño impecable. Ojo de inmersión antiguo. Cuatro de inmersión antiguo. Vale. Red Redemption. No pude contarlo. Hades. Lo he visto mucho. Está guapísimo. Doom Eternal. ¿Fu? Vale. Fall Guys y The Trending. Lo siento, pero no ganáis el juego del año. Ni The Wasa. Red Redemption 2. Hades. Hades o Doom. Pero el de Redemption 2 no salió este año. Quizás en Steam sí, pero no salió este año. Así que no. Así que lo llamamos por eso sería... ¿Hades o Doom? ¡Ah! ¡Fuck! Es que es simple. Si se lo doy a Hades no es porque sea mejor que Doom. Es porque es un indie y debería darle por amor, ¿no? En cambio, si se lo doy a Doom es porque... Porque Doom... O sea, es Doom en la puta polla. O sea... O sea, literalmente no creo... Doom... Lo siento. Doom es, para mí, creo que mejor juego porque literalmente te da lo que esperas de Doom. A secas. Vas a disfrutar el marando como un cabrón. Pues ya está. Decime que podáis hacer todos los comentarios. ¡Dios!